El Evangelio según San Lucas Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Viernes 25 de octubre, la liturgia nos presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 59. Jesús dijo a la multitud, cuando ven que una nube se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús preguntó, ¿cómo no saben discernir el tiempo presente? La falta de discernimiento indica un bajo nivel de intimidad con el Espíritu Santo. Él es quien concede la sabiduría para conocer los signos de los tiempos, y llegar a tener, según el Beato Angelelli, un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Esto puede ser un motivo por el cual hay iglesias que parecen adormecidas, pues carecen de la fuerza evangelizadora y misionera que toda comunidad cristiana debería tener. La tentación del miedo comienza a rondar el pensamiento de los pastores y de los dirigentes laicos de los diversos movimientos, y al no saber escuchar los susurros del Espíritu, disminuye gradualmente la alegre esperanza, y cierran más el corazón y las puertas de sus comunidades y diócesis al obrar de Dios. Junto a San Juan Pablo II, hoy el Señor nos vuelve a decir, Iglesia, levántate y evangeliza. Hoy en el Evangelio vemos cómo Jesús se admira de la falta de discernimiento. Más bien se sorprende, porque están como enseguecidos, cerrados, y es lo que pasa en un corazón que deja entrar quizás estas ideas, pensamientos equivocados, donde ya nada es novedad, donde Dios deja de ser el Dios que nos sorprende, el Dios que irrumpe en nuestras vidas, el Dios que puede cambiar hasta el curso de nuestra historia. Eso es lo que Jesús le está exhortando a esta multitud, y le llama la atención, como diciendo, si ustedes disiernen tan bien esto y se dan cuenta, ¿cómo no se dan cuenta lo que está pasando, lo que estamos viviendo? Bueno, a veces hablamos también de nuestras heridas del alma, y muchas veces nos ocurre que para poder sanarlas y orarlas, primero debemos entender lo que nos sucede. Por eso tenemos nuestro encuentro personal con Dios, a veces también podemos charlar con un director espiritual, o inclusive con un psicólogo que nos ayude también en la parte de las emociones, de la psiquis, pero en todo esto la idea es que podamos despertar, que podamos entender lo que realmente nos está pasando, aquello que estamos viviendo, aquello que nos duele, discernir lo que nos pasa en nuestra vida, y sobre todo poder discernir que muchas veces estamos enseguecidos y cerrados, y muy metidos en nuestro esquema, en nuestros gustos personales, y todo esto lo que provoca es que no podamos percibir el paso de Dios por nuestras vidas, el regalo, la oportunidad que nos da Dios cada día para buscarlo, para amarlo, para servirlo y para sobre todo dejarnos encontrar con Él, por Él, porque es Él el que sale a nuestro encuentro cada día. Ojalá que en este día el Señor no pase de largo, sino que pueda entrar completamente en nuestro interior, en nuestro corazón. Oremos juntos. Amado Señor, quiero alabarte y bendecirte, y darte gracias por este día viernes, gracias por el culmen de esta semana, gracias Señor por ir acompañándome, y también ir levantándome de mis caídas, ir celebrando conmigo mis aciertos, mis victorias, gracias Señor porque estás en el camino de mi vida y de mi historia, y me regalas el tiempo, el don de la vida, Señor que yo pueda aprovecharlo, que pueda encontrarme contigo, cara a cara, que te abra el corazón de par en par, para que tu gracia, tu amor, renueve en mí, todos los dones y capacidades que tú me has dado, pero sobre todo renueve en nosotros la confianza, la confianza en que eres Padre, que eres hermano, que eres amigo, que eres Dios, y que todo lo puedes, que para ti nada es imposible, la confianza en que tú puedes hacer nuevas todas las cosas, renueva en nosotros la confianza, en que tú eres un Dios justo, un Dios que nos ama, y que no dejará que sus hijos se pierdan, gracias amado Señor, regálanos hoy un espíritu de alabanza y de adoración, un espíritu de gratitud, un espíritu, un corazón generoso, que te alabe sin cesar noche y día, bendito y alabado seas Señor, que hermoso eres, que grande eres, gracias Señor, porque tú eres lo más importante en este mundo, y en mi corazón, tú eres el Rey de Reyes, tú eres aquel que cambió mi vida, y que quiere seguir cambiándola, sanándola, transformándola, gracias Señor por hacer de mis días, un gozo, un jubileo, hacer de mis días, un poquito más felices, porque cuando tú estás, todo cambia, todo se renueva, todo se transforma, mamá María, ayúdanos a discernir, el tiempo presente, lo que estamos viviendo, y sobre todo ayúdanos María, a amar a tu hijo Jesús, y también amarte, a ti, como él te amó, María, madre del amor, madre de Jesús, ruega por nosotros, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre, amén. Queridos hermanos, que tengan un hermoso día, un buen cierre de semana, les comparto que estamos, este fin de semana, haciendo un retiro de Maus, hombres, el quinto, aquí en el Centro de Espiritualidad, sobre todo para que, puedas orar, por estos hombres, que van a estar haciendo su retiro, por los servidores, también nosotros oramos, por ti, por tu familia, que Dios te bendiga mucho, y será hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias!